Una vez finalizada ya la reparación del mando, para saber si están funcionando los diferentes botones, o tenemos el televisor delante que lo podamos probar, o una forma sencilla de poderlo comprobar es con la cámara de un teléfono móvil. Colocamos el mando con el infrarrojo directamente delante de la cámara, y tal como pulsemos cualquier botón, tenemos que ver el LED, como parpadea el infrarrojo, que a simple vista no lo vemos, pero una cámara de un teléfono lo ve perfectamente, por lo tanto podemos saber si todas las teclas están funcionando, o hay alguna tecla que falla. Tal como veis, el LED parpadea sin ningún problema, por lo tanto el mando estaría reparado.